Música 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 Oigan estamos en mucha pulpecer Y pues somos al zoológico Yo ya lo conozco, perdón ¿Dos o vas allá? Pero nos vamos a ir de nuevo A mi no me gustó tanto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pásalo en los fotos de recuerdo al instante Pásalo en los dos No te sé 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 Miren, estoy en el zoológico de Chapultepec y hay un lucho rojo, ¿saben? O sea, de que no se puede ni caminar, está peor que andro. Y pues ya, estamos viendo, viendo los animales, miren, les voy a enseñar a los animales. No hay tanto, bueno, sí, sí hay tanto, pero ya, de que quiero, quiero que pase súper rápido porque no quiero caminar tanto y ya no quiero ir de aquí. Oigan, no sé si este zoológico es uno de los más grandes. Pero, o sea, aquí no hay carrito de los que te llevan, de los que te llevan así por todo el zoológico, aquí lo tienes que caminar todo. Y pues no, o sea, está súper cansado hacer eso. Y aparte, todos los, es súper temprano, todos los animales están como que dormidos. Por fin nos vamos de aquí, después de caminar tanto y tanto. Ay, casi chocó. Pero ya que vamos al carro y quiero que vamos a ir a desayunar porque no hemos desayunado. Me comí unos chicharrones que sabían horrible. Oigan, creo que me perdí porque... Ay, ya lo vi. No, pensé que me había perdido. Pero no, creo que ya. O sea, no inventen esto. Chapultepec está grandísimo. Grandísimo. Neta. No sé por qué. Bueno, hay recorridos en trenes y toque ayer nos subimos, pero... Pero no ves todo. Pero neta está súper grande. Sí, sí, no va. Amigos, llegamos a Coyote. Oigan, llegamos a Coyote. Ay, espero me estén escuchando porque... Bueno, no hay mucho ruido. Empezó a llover. No hay... Pero, o sea, me chica porque me quería tomar fotos, pero ya no pude. Y no estamos haciendo nada. Como siempre se nos van... Se nos va el tiempo en el carro. Miren, ahí está la fuente. Ay, no le puedo dar sentido. Pero ahí está. Y me estoy mojando, miren. Porque se va agobiendo mucho. Estamos caminando en Reforma. Todo el mundo va deprisa. Me conforma tu sonrisa. Óyelo, óyelo. Entre tan... Estoy aquí en el ángel. Sentado. Solo. No está haciendo nada. Me hace un chorro de frío. Ya nos vamos del ángel. Ya había venido. Ni siquiera me tomaron. No me gusta. Es la noche. Las fotos en la noche. Pero creo que va a ser ya todo por hoy. Oigan, vinimos a una plaza que se llama... Creo que Reforma 222. Y la verdad no hay gran cosa. Bueno, hay tiendas y eso. Pero en todos lados hay tiendas. Y miren, hay aquí como que un adorno de... Y está muy grande. Miren. Está así. Órale, sí está muy grande. Oigan, son las 4 de la mañana. Bueno, las 5 de la mañana. Bueno, no, 4 y media. Y ya estamos en el aeropuerto. Hace un chorro... Bueno, tengo sueño. No hace un chorro de sueño. Voy a comprarme un agua porque tengo mucha sed. Y estamos en la sala de espera. Creo que hasta aquí va a ser el video. Creo que sí, porque ya es para las tonas. Bueno, pues... Espero les haya gustado el video. No les pude grabar tanto, pero... Miren las pilas para las donas. ¿Quién lleva? Bueno, yo nunca he llevado donas. Bueno, pues ya llegué a comprar el agua, amigos. A ver. Bye. Bueno, pues es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Si pueden, suscríbanse aquí abajo. Y nos vemos el próximo... La próxima semana. Chao. ¡Suscríbete al canal!